Si quieren el cabello largo, lo último que deben hacer es cortar las puntas. Siempre lo digo desde que hice el canal. El cabello crece desde la raíz, no de las puntas. A menos que estén excesivamente maltratadas y sean de esas que se van abriendo poco a poco hasta llegar a la raíz. Si no están en ese caso, lo mejor es que no las corten. Traten más bien de repararlas. Por ello hoy las invito a preparar este serum muy fácil de hacer. Ahí les va los ingredientes. Van a poner en un recipiente pequeño media taza de aceite de coco. Esta ayuda a sellar las puntas y las hidrata. Agregaremos por encima 8 cucharadas de aceite de oliva que es ultra emoliente y nutritivo. Ideal para reconstruir las puntas quebradas. Y finalmente 2 cucharadas de glicerina. Esta hace como de pegamento para las puntas para que no se sigan abriendo. Pero si no tienen pueden usar gel de aloe vera. Simplemente mezclar todo bien. Usen esto siempre que quieran antes de lavar el cabello por 35 minutos. Nada más se aplica en las puntas. Incluso pueden usarlo en el cabello limpio como serum sin enjuague. Prueben esta maravilla y no corten sus cabellos. Sean hadas de cabellos largos. Espero les guste el consejo y las veo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!